Vamos a derogar todas las leyes que han quedado como leyes de multas sobre la indemnización. Escuchá Agustín, Agustín que es civilista. Pará, pará. ¿Vas a derogar las leyes de multas? Sí, había, Menem había hecho unas leyes que tenían lo que llamaban unos contratos especiales. Discúlpame, ¿cómo las haces a derogar? ¿Tienen que pasar por el Congreso para derogarlas? Sí, pero la derogás. Sí, sí, pero no, no es, la derogás. Después llegás al Congreso y tenés a la izquierda y todo. Pero es que son leyes ridículas. Está bien, Pato, pero después vas a tener enfrente los de la izquierda que no te la van a derogar. Los de Máximo Kirchner no es que llegás y las ponés. Bueno, le hago un DNU y te la derogo en dos minutos. Dale. No te preocupes, pero yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten. El Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral. ¿Por qué? Si es una justicia laboral que está absolutamente contaminada y dominada por los gremios. Nunca un empresario gana un juicio, nunca la vida. Siempre le rompen la cabeza.